hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo o bienvenidos al canal si es que este vídeo es el primer vídeo que están viendo espero que les guste el contenido del canal y que decidan quedarse por más tiempo y nada como pueden ver del título del vídeo el día de hoy les quiero compartir algunas cosas que nunca verán en mi país en las calles de mi país básicamente o bueno este difícilmente digamos que las van a ver porque como dicen nunca digas nunca siempre existen las excepciones pero digamos que es como una tendencia vaya podríamos ponerlo así y lo que es muy normal aquí en méxico al menos en las calles de la ciudad de méxico y en las calles de otras ciudades que yo he visitado así que si les gustaría saber cuáles son esas cosas obviamente quieren saber este vídeo les cuento que uno como lituano cuando llega a méxico muchas cosas pues nos pueden causar o nos causan como sorpresa choque cultural o sea shock cultural o algo así o sea porque realmente méxico es muy diferente a en muchos sentidos digamos así o sea obviamente yo estoy comparando méxico y en lituania si ustedes me ven desde perú puerto rico bolivia argentina no ustedes me pueden decir en los comentarios cómo es en su país si es como más como en méxico o es más como en lituania o algo como en medio digamos así y sí entonces por eso digo caminando por las calles el otro día se me ocurrió esa idea como que empecé a observar a la gente digamos así y bueno la primera diferencia digamos así o la primera cosa que no verán en lituania en las calles es a la gente sentada tranquila con sus toppers o sea sus cajitas digamos así de desayuno o sea de de lunch o sea de comida comiendo su comidita y todo esto esperando tal vez no es el transporte público o esperando a que abra pues no sé la tienda que donde trabajan o el restaurante donde trabajan lo que sea o sea no van a ver a la gente realmente comiéndose su comida que prepararon en su casa digamos así así nomás en la calle primero que nada pues por el clima tal vez porque la mayor parte del tiempo en lituania obviamente hace frío y pues sentarse en invierno no sé en algo frío es o sea no es recomendable digamos así y este en verano posiblemente vean a la gente no sé paseando y comiéndose no sé un helado una galleta no sé algo así más que nada un panecillo tal vez digamos así este o bueno en ya como que en un caso más parecido podría ser que vean a alguien comerse no sé comida china o algo de mcdonald's tal vez en un banquito en lugar de estar en el centro del restaurante digamos así o sea ella con su cajita y todo esto pero son realmente casos muy muy raros por así decirlo pero más que nada lo que quise decir o lo que quiero decir que esté así tal cual o sea de que la gente esté comiéndose su comida que se preparó para pues para llevarla digamos que ya sea la escuela o el trabajo y o sea no verán a la gente comer a su desayuno o su comida simplemente así en la calle con su cucharita con su tenedor así que si es algo bastante curioso para el ojo lituano otra cosa diferente que o sea realmente no verán en lituania solamente que sean en ocasiones bastante especiales por así decirlo o lugares muy específicos y me refiero a todos los puestos que uno puede ver aquí en la ciudad de méxico o en otras ciudades que te venden de todo yo digo que hasta te venden el alma digamos así o sea sean este accesorios para el cabello sean accesorios para el teléfono cubrebocas por ejemplo desde que empezó la pandemia la ropa zapatos etcétera etcétera pero todo eso en las calles o sea cerca del metro normalmente digamos así de la de una entrada del metro o cerca del mercado digamos así o sea dentro del mercado se vende obviamente pero también afuera entonces en el lituania realmente no lo van a ver y este como les también acabo de decir solamente en lugares que sean muy 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 específicos digamos así y también en en ocasiones muy específicas o sea no en cualquier calle no sé este no tenemos el metro en en lituania en ninguna ciudad pero por decir en en una parada de trolebus autobús no verán a nadie vendiendo nada ni flores ni ni fundas para el teléfono nada por el estilo ni comida tampoco entonces a la comida normalmente se vende como pues en ferias digamos así aparte de otras cosas como manualidades y todo esto y este a cosas así como recuerdos souvenirs pues también se venden en ciertas calles normalmente o sea las calles céntricas digamos así de las de las ciudades entonces eso de ver tantísimos puestos vendiendo tantísimas cosas que uno luego no sabe ni por dónde empezar digamos así si es realmente también muy muy curioso ver para un lituano otra curiosidad realmente de de aquí de méxico que no verán en lituania o al menos yo en mi vida nunca lo he visto o si lo he visto pues han sido empresas muy muy contadas esa a personas maquillándose principalmente las mujeres al menos a mí me ha tocado a ver mujeres aquí maquillándose en en el transporte público ya sea un micro el metro autobús da igual o sea algún transporte público coche también obviamente puede ser y en lituania realmente no o sea ya sea que se arreglan en la casa antes de salir o sea para ir a trabajar o la escuela donde sea que vayan o pues van al natural porque hay mujeres pues que no se maquillan o se si se pintan los labios pues es algo muy rápido digamos así pero en méxico puedes ver básicamente haciéndose pues todo un maquillaje así de rizándose las pestañas con una cuchara que eso es muy curioso y muy raro para para nosotros a los lituanos y este y poniéndose el rímel y poniéndose este haciéndose el delineado digamos así pintándose la boca y que el rubor o sea realmente todo un maquillaje en ese tramo que pues la persona hace 15 minutos 20 40 no sé entonces este el lituano en lituania realmente pues yo creo que lo máximo que he visto pues es a alguien ponerse no sé un bálsamo labial digamos así pero nada de rizarse o se enchinarse las pestañas o ponerse rímel o hacerse las cejas digamos así entonces realmente es algo muy 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 curioso y este cuando yo veía las telenovelas hace muchísimos años hace 20 25 años este y luego salían este tipo de escenas decía es en serio o es parte como pues de la telenovela digamos así o sea este la novela o es parte de la vida y realmente es parte de la vida de la gente aquí en méxico y pues no lo es en lituania otra cosa que no van a ver en las calles de lituania son pues personas que bueno básicamente viven de esto por eso están ahí me refiero que personas que cuando se pone el alto empiezan a mostrarte trucos digamos así o sea payasos se pintan de payasos o lo que sea se suben en no sé tres personas una encima de la otra que o que si con fuego hacen o sea como si fuera un circo realmente pero circo callejero y tampoco van a ver a la gente vendiendo lo que sea sea agua este palomita sea este cacahuates no sé plátanos fritos lo que sea o sea comida o bebida no van a ver hace muchos años todavía este y eso que no era una venta como tal cuando salió un periódico que era gratuito hace más de 15 años atrás realmente unos 17 18 años atrás yo recuerdo que ese periódico si lo pues impartían digamos así o sea lo daban en la calle en el semáforo digamos así a los choferes este del transporte público a la gente que iba con su en su carro digamos así y este y también los podías encontrar dentro ya del transporte público sea trolebus autobús digamos así pero no era de venta era gratuito ese periódico en ese momento pero digamos es que es como lo más cercano podríamos decir a lo que uno puede ver aquí en las calles de la ciudad de méxico y pues también de nuevo se hace muy curioso también uno empieza si es que alguna vez vio alguna telenovela empieza a recordar que pues mira si lo he visto en esta telenovela en otra y parece que no es parte del show como dice sino que es parte de la vida cotidiana aquí en méxico lo siguiente que no van a ver en las calles de lituania es son los policías armados pero armados con armas así de que déme a 10 metros digamos así o sea armas grandes armas gigantes como yo digo porque bueno los policías en lituania si traen armas pero no tan grandes y aparte no los van a ver en cada esquina lo que es muy normal aquí en en lituania que luego digo que cuando uno los necesita no están ahí digamos así o todos están ahí 10 policías en una esquina y en la otra están pasando cosas que pero bueno eso aparte no punto y aparte como dicen pero si este en lituania de hecho luego hace bastante está difícil ver a una patrulla y aún más difícil ver policías simplemente caminando por por las calles digamos así en verano de repente los puedes ver esté montando a caballo no sé en el parque o algo así esté poseciendo como esa revisión digamos así pero en sí es bastante difícil ver a policías hacia patrullas o como caminando digamos así en las calles de lituania y menos con armas tan gigantes yo creo que las armas que usan ellos son más pequeñas yo no me sé cómo se llamen pero digamos este como pistolas y este y en méxico es algo muy pues muy normal muy de todos los días y bueno por último la última curiosidad digamos así o la última cosa que sí nos causa curiosidad y sorpresa tal vez a los lituanos o al menos algunos nos puede causar esa curiosidad es que uno puede ver muy seguido realmente a diario si sales a las calles a pasear a si necesitas ir a algún lado lo vas a ver sí o sí en algún lado es que la gente aquí este tiende a lavar la calle con agua o sea la banqueta en frente de su casa su negocio un hotel lo que sea lo que realmente en lituania no se hace y este y se lo he preguntado a mi esposa y por qué lo hace no sé por qué no simplemente barren no bueno según que para que esté más limpio pero pero yo siento que realmente todo se embarré y se ve o sea termina viéndose más sucio al menos yo lo he observado así no me parece que queda más limpio o sea sí y no digamos así o sea la sociedad como que ahí se queda en pues impregnada por así decirlo en el cemento no y este siento que a veces es mejor simplemente barrer a recoger este la basura hablando de la basura está también algo que aquí se ve mucho y en lituania realmente rara vez vas a ver la basura como tirada por todos lados digamos así este entonces sí o sea es muy curioso y yo de repente digo pues están desperdiciando el agua porque realmente ni queda tan limpio en muchos casos al menos en mí en mi experiencia digamos así porque aparte la gente nos espera para pasar muchas veces entonces van pisando con sus zapatos sucios por eso digo pues el agua la suciedad como que siento que no no se quita o sea en casa así pero afuera siento que no no sirve pero bueno así es otro dato curioso digamos así otra cosa curiosa que no van a ver en lituania pues nada hasta aquí este vídeo básicamente comparando méxico con lituania y o sea las diferencias que uno de las que uno se puede dar a cuenta llegando a lituania es uno siendo mexicano por ejemplo o llegando a méxico uno siendo lituano que uno pues crece pues en su burbuja digamos así tiene sus ideas de cómo se hacen las cosas tal vez este o qué es lo normal por así decirlo y pues obviamente si vas a otro país que es muy diferente al tuyo pues habrá cosas siempre que te van a causar sorpresa que te van a se te van a hacer curiosas digamos así este extrañas un shock cultural o sea habrá de todo pues yo espero que este vídeo les haya gustado que este vídeo les sirva para bueno para prepararse para un viaje a lituania y no sorprenderse tanto y si ustedes me están viendo desde otro lugar como les dije desde perú venezuela argentina cuba puerto rico guatemala déjenme saber cómo es en su país o en sus países si se parece más a méxico en esos aspectos o si se parece más a lituania o tal vez algún otro país todo en los comentarios me gusta leerlos obviamente y trato de contestar de los lo más pronto posible y si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania ya sea este vídeo o cualquier otro vídeo porque hay un poco de todo en en este canal hay clases hay temas así como este por ejemplo y esté un poco de historia también así que bueno comparten los vídeos de este canal con las personas que estén buscando información sobre el lituania suscríbase obviamente este canal de le me gusta porque esto pues ayuda a alcanzar más personas aquí en esta plataforma de youtube les mando muchos muchas veces y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo